Alfonso Cuarón fue nominado este jueves a los Globos de Oro a Mejor Director y Mejor Guión por su trabajo en Roma, la cual también competirá en la categoría de Mejor Película Extranjera. Aunque el método de exhibición y distribución de este filme ha sido inusual, lo que importa es su calidad y lo entrañable de la historia. Algunos de los aciertos del cineasta mexicana, que le valen esta nominación y lo ponen de cara al Oscar, es haber apostado por gente que nunca había actuado, como Yalicha Aparicio, su protagonista, además de actores de profesión como Marina de Tavira, que no gozan de fama desmedida. Alfonso Cuarón compartirá terna con Bradley Cooper, Peter Farley, Spike Lee y Adam McKay en la 76ª edición de Los Globos de Oro, que se celebrarán el 6 de enero de 2019 en The Beverly Hilton de Los Ángeles. En la categoría de Mejor Guión, el mexicano competirá con Deborah Davis. Aquí la lista de películas nominadas a este galardón considerado la antesala de los premios de la Academia. Punto. Mejor Película de Drama Black Lansman Black Panther Bohemian Rhapsody If Bill Street Could Talk A Star Is Born Mejor Película Musical O Comedia Crazy Rich Asians The Favorite Greek Book Mary Poppins Returns Vice Mejor Director de Película Bradley Cooper A Star Is Born Alfonso Cuarón Roma Peter Farley Green Book Spike Lee Black Lansman Adam McKay Vice Mejor Película Extranjera Capernaum Girl Never Look Away Roma Soplifter Target For Holy Dos Dos ¡Suscríbete!